Venimos aproximadamente 15 jóvenes de la parroquia, junto con otros quizás unos 30 más de toda la vicaría, aparte somos 230 de toda la diócesis de Zacatecoluca, venimos bastante animados, bastante contentos pues porque esta es una gran emoción, es una gran alegría poder estar acá, hemos participado durante los tres días, no ha sido fácil, el cansancio ha sido bastante, pero la verdad nos sentimos bastante satisfechos porque es un gran honor, es una gran pasión estar acá, porque sabemos que el Beato Monseñor Romero fue una gran figura durante un tiempo y todavía lo seguirá siendo para todos nosotros los feligreses de la Iglesia Católica. Gracias. 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 Gracias.